No sé yo, no sé, lindo brindis, pero hubiese sido lindo un champancito. Bueno, pero estamos en el horario de trabajo y lo importante no es lo que tomamos. Lo importante es con qué estamos brindando. Con esta copa súper especial, que vos ya sabés la historia que tiene de mi familia. Así que esto es lo que nos va a dar la buena suerte. Pero qué tan especial va a hacer esta copa, no sé. Lo hizo alguien muy importante de Italia. Ah, bueno, bueno. Sí, totalmente. Sigo sosteniendo. ¡Compitielo! Pero, ¿cómo le va a los amigos de Multimedios? A ver. No, no, no. Qué sorpresa. Muy bien. Y ahora estamos con una nueva temporada. Bueno, los felicito. Así que a partir de ahora, adelante muchachos. No. 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 No sé ustedes, pero me encantaron las notas de hoy. Espectaculares, espectaculares, la verdad. Hola, mami. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo lindo el viaje. ¿Las copas? No, sí, sí. Dale, dale. No hay problema, no hay problema. Dale, beso, beso, beso. Chau, chau. Pará, pará, pará. Aguanta, aguanta, pará. ¿Un toque? Me acaba de hablar mi mamá. Ajá. Adivina, ¿qué quiere? La copa. La que rompimos hoy. Me jodés. ¿Qué hacemos? Eh, pará, acá estamos cerca de la 19. Doy la vuelta, agarro la 19 y vamos hasta San Carlos, ¿te parece? ¿A qué? Y ahí está la cristalería, San Carlos, ¿no me dijiste que era de ahí? Son de cristal, no sé si es de la cristal. No, bueno, si son de cristal. Ay, por Dios te lo pido, por favor. Vamos a ir, vamos a ir ahí, te juro que vamos a conseguir algo. Dale. Olvídate, esperá que de la vueltita. Dale. Esto de dar vuelta en ruta, ¿eh? No hablemos. Ahí está. Bueno, ahí estamos llegando. Creo que acá es la cristalería. ¿Qué es? ¿Cristalería? ¿San Carlos? ¿Vos decís, Rodri? Ahí está, ahí está, ahí está. Mirá, fíjate. Escuchá, vamos a hacer una cosa. Yo voy a recorrer el lugar. Dale. Y te dejo... ¿Y que me dejás sola? No, 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 me voy en el monopatín. Te dejo la llave, la camioneta. Dale, dale. Buenísimo, Rodri. Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Disculpe. ¿Cómo va? ¿Usted trabaja acá, por casualidad? Sí, trabajo acá, sí, sí. Mire, vos sabés que necesito a alguien que me ayude de manera urgente porque tuvo un problema. Se me rompió una copa muy, muy parecida a esta. ¿Será posible que acá la pueda conseguir? Dice cristalería. Del año de mi abuela esta copa. No. ¿Cómo el año de su abuela? Pero bueno, pero... Bueno, sí, tiene muchos años. Tiene muchos años, pero bueno, podemos encontrar algo parecido a esta. Pero... Esa es la calidad de la copa, ¿ves? Que tenemos nosotros acá. Ah, pero esto es una joya, diría yo, ¿eh? No, nada que ver a esto. No, bueno, tampoco me la tiré tan abajo. Bueno, pero bueno, pero acá tenemos que ver. No, me la va a tirar tan abajo. Bueno, acá tiene el horno. Allá tiene el horno. Tiene un sacajo. Se ve horno, fuego ahí adentro. Decime. Adentro de horno, hay fuego. Es fuego. El horno por fuera. Decime una cosa, ¿cuántos grados tenemos ahí? Sí, ahí el horno es 1200. Yo ni loca que me acerco ahí. 1200 grados ahí adentro. Ahí, ahí adentro. Y se nos ve trabajando tan tranquilos con 1200 grados, ¿eh? Sí, con 1200 grados trabajamos bien. Y después, bueno, para fundir, si tiene otra manera de fundición, porque en 1480 o menos funde. Para fundir el cristal. Por lo que veo hay muchos procesos, muchos como lugares donde uno tiene, cada uno hace su tarea, su cosa. Su tarea. Después viene el soplador, saca la nevada que necesita, porque cada molde tiene su medida, su cantidad de cristal. Pero cuando saca, ¿ya tiene una medida exacta? No, 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 él saca lo que echas. Saca a ojo. A ojo. No me digas que... ¿Cómo hacen para que queden tan perfectas? Es así, ya tenemos una... No, porque parece hasta pesada medida exacta. 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 Ya tenemos ya... El cálculo mental. El cálculo para sacar. Así que sacan esa medida y empiezan a trabajarla. A trabajarlo con un mallón. Y bueno, se moja el mallón para que no se pegue. Y bueno, después se va el molde. El molde, sí. El molde tiene que tenerlo. Después la saca de ahí, va el banco, hace la pierna y el pie. La pierna es esto acá. Se hace un saquecito para esto. Y después, aparte, una vez que se termina de hacer esto, se pega esto. Y después, bueno, se lleva a Larcha, que está a 500, a 400 grados. La copa que pasaba por acá es la que se iba para... Sí, va a Larcha ahí. A Larcha se llamaba. Para Larcha. Y eso, bueno, va el temple. Ese es el temple. ¿Entraste a qué edad? Sí. Tenía 14 años. ¿Y por qué? ¿Porque quisiste? ¿O tu familia alguien venía? No, teníamos gente que... Mi hermano ya había empezado antes que yo. Ah, viste, ya venía con algún familiar. Sí, pero había nomás tres meses de diferencia había de que entró él. Y después entré yo. Sí. Y bueno, me gustó y seguimos. ¿Te gustó? Un montonazo. Un montonazo, sí, sí. Es tu vida acá adentro, ¿no? No, no. Si me tuviera que ir, no sé. No, no, no. No miría. No miría. Me dijeron que de buscarme, darme algo fuera. No, no, no. Lo pienso un montón. Voy a seguir buscando, entonces. Bueno. Gracias por todo. Muchas gracias, Pa. Que te encuentre. Bueno, esperemos. Sí, loco. Celeste. Pará, que ese tallado lo podemos conseguir. No. ¿En serio? Sí. ¿A dónde? Acá de Peralta, Jorge. Peralta, hago mi apellido. Y bueno. Tendrá algo que ver. Y bueno, va a tener que aprobar a ver si el mimo... ¿Qué? ¿Hace tallado? ¿Hace tallado? ¿Y a cuánto queda de acá? Y acá te quedan tres cuadras. Sí. Me voy caminando. Andá caminando. Por la última. Gracias. Buenas noches. Chau. Cuando tenés que elegir una cobertura de salud. o las veces que te ha tocado elegir? ¿Qué tenés en cuenta? ¿Qué priorizás? ¿Qué buscás? Hoy te vengo a contar del Plan Médico Integral, del PMI, este servicio de salud que brinda jerárquicos a sus socios. Plan Médico Integral, cuando uno habla de Plan Médico Integral piensa automáticamente en cobertura completa, cobertura en todos los aspectos que puede necesitar un socio. Cuando decimos consultas médicas, el clínico, el especialista, un generalista, un médico de familia, toda esta cobertura la tenés en el Plan Médico Integral de la Mutual Jerárquicos. También accedes a prácticas médicas, también a internaciones, también a cirugías. Algo tan importante como una colocación de una prótesis interna, tenés la posibilidad de acceder a prótesis internas importadas, cobertura en odontología, en óptica, en medicamentos de la marca que vos elijas. Y esta posibilidad de moverte libremente por el país para hacer uso del servicio. Eso es un Plan Médico Integral. Este beneficio y todo lo que Jerárquicos tiene para los socios, te invito a conocerlos. O bien, ya empezar con la cobertura, lo antes posible. Elegí Jerárquicos, te bajás la aplicación, seamos socios en tu celular y desde donde estés, te afiliás 100% online. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo encuentro. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta, qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquicos Salud. Somos socios. Centro de Rehabilitación e Investigación Dr. Esteban Laureano Maradona. Lo último en avances tecnológicos referidos a la salud. Estamos en Boulevard Pellegrini 2660. Hola, ¿todavía no conocés Tienda Hogar Jerárquicos? Todo eso que querés y más, lo encontrás en Tienda Hogar Jerárquicos. Tienda Hogar Jerárquicos. Envíos a cualquier punto del país. Tienda Hogar Jerárquicos. Envíos a cualquier punto del país. ¿Qué dice ahí? ¿Artesanía? ¿Encoso? No. A ver. Acá. Esto tiene pinta. ¿Qué roticería, che? A ver. Capaz que me atienda. Está medio entreabierta la puerta. Capaz que tengo suerte. Adelante. Pase. Permiso, permiso. Buenos días. Buenos días, buenos días. Qué linda decoración tienen acá en el restaurante. Amigazo, necesitaría... ¿Cómo restauran? ¿El cristal no se come? ¿No se come? No, el cristal se... Es lo único que le falta a la gente de San Carlos, ¿eh? Porque hace todo el proceso entero. No, el cristal se elabora. No sé lo que anda buscando. Y en realidad estaba buscando comida porque estamos buscando. A una amiga le rompí la copa de cristal, pero todo el mundo habla de la cristalería. Pero, ¿qué es esto? Esto es un secretito que yo tengo. Ajá. Muralito de cristal. Muralito de cristal. Claro, de la ciudad de Murano de Italia. Ajá. Son los inventores de este trabajo. Esto es cristal. Este cristal viene de cristalería San Carlos. Con un soplete que marcha gas y oxígeno... Sí. ...le voy a hacer una figura. Ah, ¿y qué me va a hacer? Eso está en la mente. Ah, la, la. O sea que usted va creando a medida que se va derritiendo el cristal. Ah. La cristalería está trabajando cada mil, mil doscientos grados. Ajá. Pero yo con un soplete ya más o menos a novecientos grados. ¿Cuántos años tiene usted? Voy a cumplir setenta y ocho años. Ah, bueno. Yo tengo cuarenta y uno y no doy malas rodillas. Le voy a sacar la silla. Sí. Permiso. ¿Sos marido y mujer? Sí. Veo que no lo sueltan ni para dar una vuelta. No, no me abandonan. ¿Controlado? Está bien, está bien, está bien. No me abandonan, no me abandonan. ¿Y lo bien que hace? Porque tiene una cara de vago. Fíjese cómo va cambiando de color. Sí, es verdad. Está cuando la alejo del fuego. Se va para el lado del verde ahí. Pero no hay que volverlo al fuego porque si pierde la temperatura, cuando esto se enfría, se rompe. ¿Y cómo lo aprendió usted? Del año cincuenta y ocho, cincuenta y nueve. Ajá. Ahí se viene. No, la concentración que está manejando, increíble. Apá, apá. Ahí está saliendo algo. No sé todavía si es un ala o si es una aleta. Una aleta es. Ahí está, por ahí viene. Y todo, 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 la gente de mi edad pasó por la cristalería. Claro, me imagino. Y es el primer laburo. Y vamos más a la cristalería que a la escuela. Y sí, sí, me imagino. Me imagino. Hasta que un momento los directores de las escuelas le llamaron la atención a los patrones de la cristalería. Llegamos a un acuerdo. Yo no quería dejar de ir a trabajar. Nos daban clases de noche. Si vos no tenías el certificado de sexto grado, no te ponían efectivo. O sea que la motivación para estudiar era entrar a la cristalería. Claro. Impresionante que se... Ahí. ¡Apa! ¿Quién salió ahí? ¿Llegó la cigüeña? Esto es presagio de algo porque yo ya tengo dos. Me muero si me viene otro. Fui alumno de un italiano. Un italiano. Que era muranista. El italiano me entró a querer. Ajá. Y me dice... Te voy a enseñar algo, dice... Que acá dentro de la fábrica no se hace. Mirá vos. Y me llevó a la casa. Y me empezó a enseñar a hacer este trabajo. Impresionante. Acá vamos a poner esto que es amianto. Amianto, ajá. Porque si no, nosotros lo ponemos sobre un hierro, lo que está tibio se rasca. Ah, hay que tratar de cuidar la temperatura. Mirámelo. Aunque ustedes no lo crean, con un pedacito de cristal. Sale una obra de arte. Y yo saqué el primer premio al maestro artesano porque yo le demuestro al público, porque mucha gente te lleva a la mercadería y vos no sabés si ellos la hacen o la compran. Sí. Entonces yo llevo mi equipo y le demuestro al público lo que se hace con el cristal. Muy bueno. Aparte de lo que vos decías, ver que de una barrita de vidrio saques una escultura es algo impresionante. Les agradezco por recibirme, pero el ruido que me hace la panza es impresionante. Necesito comer. Señora, un placer. Vendá. Igualmente, igualmente. Amigazo. Muchísimas gracias por la equivocación y por la visita. Las casualidades de la vida. Bueno, nos vemos. Es una gracia. Casi. Bueno, escuchá. Capaz que a lo mejor es un segundo laburo. Pensalo. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias. Suerte. Suerte. Un tema recurrente y del cual todos tenemos que conocer es sobre inclusión escolar y diversidad. Por eso hoy vamos a hablar sobre ese tema. La inclusión escolar es el proceso por el cual damos respuesta a la diversidad. Le damos a cada alumno, a cada niño, a cada joven, todo lo que necesita para poder participar plenamente de las experiencias de aprendizaje. Ahora te voy a compartir algunas cuestiones, algunos tips importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de inclusión y de diversidad. Primero que la diversidad es un hecho, es la norma, no es la excepción. No hay dos personas iguales, no hay dos cerebros iguales, por lo tanto cada uno aprende de manera singular y eso lo tenemos que contemplar. La inclusión escolar es un compromiso social. No depende de las limitaciones o de los desafíos, de la condición de los alumnos, sino de la cantidad de apoyos que le podamos brindar o de la cantidad de barreras que le pongamos. De eso va a depender cuánto va a poder aprovechar al máximo esa experiencia de aprendizaje cada alumno. Lo que se pretende es desplegar al máximo todas las potencialidades que tiene cada alumno y no ajustarlo o limitarlo a la norma o a lo que se espera o se considera normal. Desde el servicio de apoyo a la inclusión escolar del Centro de Rehabilitación Maradona, brindamos todos estos apoyos que muchos de los niños por sus desafíos en el desarrollo necesitan para poder beneficiarse de la escolaridad común. Y también brindamos asesoramiento y orientación a las escuelas para que desde ahí le puedan brindar los apoyos y lo que cada alumno necesita. Ante cualquier duda o consulta respecto a inclusión escolar, te podés comunicar al Centro de Rehabilitación Doctor Esteban Laureano Maradona. Estamos a disposición. Nos vemos la próxima. Hola, ¿todavía no conocés Tienda Hogar Jerárquicos? Todo eso que querés y más lo encontrás en Tienda Hogar Jerárquicos. Tienda Hogar Jerárquicos. Envíos a cualquier punto del país. Centro de Rehabilitación e Investigación Doctor Esteban Laureano Maradona. Lo último en avances tecnológicos referidos a la salud. Estamos en Boulevard Pellegrini 2660. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquicos Salud. Somos socios. ¡Hola, chiquitos! Hola, hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. ¿Cómo va? Muy bien, dígame. Estoy buscando a Jorge Peralta. ¿Con él le está hablando? Ah, necesito ver si me puedo ayudar. ¿Cómo no? Es muy importante. Hay muchos Peralta que dijeron y le dijeron, bueno, Jorge, acá tres cuadras, tal vez te pueda ayudar. Exactamente, pase nomás. Jorge, mire, tengo un problemita. Sí, dígame. Un problemón, en realidad. No, no hay problema. Estábamos brindando con mi compañero y se le cae esta copa. Esta copa es una copa, según dijo mi mamá, muy especial, que se hizo hace mucho tiempo. Exactamente. Se la regalaron para su casamiento y me fui a la fábrica, a la cristalería, pero bueno, me dicen, no, esto no lo hacemos nosotros, eso es un tallador de un artesano. Está bien, esto no hay ningún inconveniente. Uno consigue la pieza y se hace igual a como está. ¿Se puede hacer algo parecido? No, igual va a salir, no va a ser parecido. Venga, pase por acá. Sí. Qué lindo. Pase por acá, que yo le voy acá. Acá es donde yo trabajo, que hago el tallado de la copa esa. ¿Acá es donde se hace la magia? Claro, exactamente. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. Yo lo he aprendido a este oficio cuando tenía 14 años. Entonces, bueno, aparte que me gustó tanto y soy un apasionado por hacerlo hoy día, soy un apasionado, entonces, bueno, es lógico. O sea que vos te enamoraste de esto, de esto tu lugar, tu recreación, tu… San Carlos, San Carlos para mí hace todo lo que yo quiero. Hace todo el combo, digamos. Está armado para tu destino. Totalmente, totalmente, para todo, para todo. Las rojas son marcas y las azules son divisiones. Para hacer el dibujo yo necesito esta guía, todo a la misma altura y el azul hace de la cantidad de motivos que yo tengo que hacer el dibujo en el vaso. Acá todas las piedras van con agua, funcionan con agua. Sin agua no puedo trabajar. ¿Por qué se astilla? No, porque le hace tomar temperatura. Temperatura, entonces se rompe, se revienta. Se quiebra. Temperatura, cálculo, 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 cálculo. Qué precisión igual. Acá vas a ver que las puntas no están unidas, hay cortes de esparejo. Ah, pero vale, claro. Hay más fino, más grueso. Con lucas se nota. Claro, pero es el principio del dibujo. Esta es una piedra que tiene, es de granos 220. Es mucho más fino. Entonces yo acá voy a pasar por arriba de cada corte que hice, voy a unir los tres cortes en el ángulo y le voy a quitar ese esmeril que tiene para dejar el corte más suave para después entonces hacer ya el pulido. Con rueda de corcho y piedra pome le voy pasando por arriba y le doy el pulido, la terminación. Acá vos vas a ver que hay dos cortes más separados y acá dos más juntos. Y estos tres cortes nosotros les llamamos palmera. No puede ser tan hermoso. Así queda el vaso terminado. Y acá veo que también le hiciste filetes a los otros. Claro, exactamente. Están los chiquititos y los grandes. Exactamente. Y las palmeras. Totalmente. Ya me gusta porque estabas aprendiendo. Del fileteado aprendí todo, pero me dijiste que podíamos hacer algo igual. Sí, lo podemos hacer igual, no hay ningún problema, pero yo lo que sí tenés que traerme es la pieza. Ah, pero no la tengo. Bien, eso yo cuando tenga la pieza yo te hago una igual. Celeste, ven y pasa que te voy a mostrar acá una parte de trabajos que hacemos. ¿Alguna parte de trabajos que hacemos? Exactamente, este es un tipo showroom pequeño, pero donde nosotros mostramos acá del cristal de nuestro, San Carlos, mostramos muchos productos tallados. Ya vengo. Bueno, dale Jorge, dale. No, 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 sí, sí, la encontré. San Carlos me enseñó el amor por el trabajo. La dedicación que se necesita para cada pieza. Y me hizo ver que no todo en la vida es soplar y hacer botellas. Obviously. Y do the twist. My daddy is sleeping. And mama ain't around. Yeah. Daddy's just sleeping. And mama ain't around. We're gonna twist it, twist it, twist it. So we tear the house down. Come on and twist it now. Yeah, baby twist. Just like this ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien Jerárquico Salud Somos socios